Prezi nos permite trabajar con hasta 10 personas de forma simultánea en una misma presentación. Para añadir colaboradores a una presentación tenemos varias formas. Una de ellas es pulsando sobre el siguiente icono desde la pantalla de inicio. Pulsaremos sobre el símbolo más en la parte superior derecha para agregar un nuevo colaborador. Lo podemos agregar mediante el nombre de usuario o el correo electrónico. El colaborador siempre tendrá que tener una cuenta en Prezi. Pulsamos agregar y ya está agregado el colaborador al cual se le ha enviado un email. Aquí podemos ver el mensaje que le llegará al nuevo colaborador. Una vez hemos añadido al colaborador debemos elegir los permisos que le queremos dar. Pueden ser de edición, de comentar la presentación o de poder presentarla. Desde aquí también lo podríamos eliminar como colaborador. Vamos a eliminarlo y veremos otra forma de insertar el colaborador en la presentación. La otra forma de añadir colaboradores a nuestra presentación es desde el formato edición. Vamos al icono mostrar colaboradores. Pulsamos sobre colaboradores totales. Nos dice que en este momento no hay ninguno. Y agregamos un colaborador igual que lo hemos hecho anteriormente. Pulsamos agregar. Le otorgamos los permisos de edición que queramos y ya lo tendríamos incorporado como colaborador de nuestra presentación. También le llegaría un email como hemos visto anteriormente. Cuando los colaboradores se unan a la creación de la presentación nos aparecerá su número en mostrar colaboradores. Si pulsamos sobre ellos nos aparecerá los colaboradores que son y también nos aparecerá un icono de los mismos en la zona de la presentación donde los colaboradores están trabajando. Precines también nos permite tanto a los colaboradores como a nosotros agregar comentarios a los elementos de la presentación. Para ello los colaboradores tienen que tener permisos para editar o el permiso de comentar la presentación. Si queremos añadir un comentario o un elemento de la presentación iremos al elemento que queramos añadir el comentario. Pulsaremos sobre el botón derecho agregar comentario o desde la zona superior en insertar pulsaremos sobre comentario. Añadiremos el comentario que queramos. Para indicarnos que dicho elemento tiene un comentario nos aparecerá en el mismo un círculo amarillo. Aunque dicho círculo no aparecerá en la presentación a la hora de realizarla. Finalmente veremos como desde la pantalla inicial de Precines podemos ver todas las presentaciones en las que se nos ha incluido como colaboradores. Para ello pulsaremos sobre este icono de todas las presentaciones y elegiremos compartidos conmigo. Mostrándosenos todas las presentaciones en las que se nos ha incluido como colaborador de las mismas. Gracias. 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 Gracias.